Tras hallar este martes por la tarde-noche un cuerpo en una zona muy cercana a Carmona, en Sevilla, el alcalde del municipio, Juan Ávila, ha señalado que existe un 90% de posibilidades de que se trate de Mercedes Márquez Muñoz, la anciana de 84 años que desapareció hace unos días en la localidad. Estamos esperando en el día de hoy que se haga de manera oficial, que se trata efectivamente de Mercedes, que hay un 90% es una mujer mayor, o sea, todo hace indicar como así la ha trasladado la propia Guardia Civil, que se trata de nuestra vecina, y esperar también, lógicamente, que nos trasladen el resultado de la autopsia ya también para descartar todas esas suposiciones, que muchas veces, de manera injusta y a veces incontrolada, se vierten en las redes sociales y que sin duda hacen daño al entorno de las familias y sobre todo entorpecen la propia investigación que se está haciendo. El alcalde también ha subrayado que la hipótesis que ha barajado la Guardia Civil desde el primer momento se está certificando día tras día y sobre todo ahora con la aparición del cuerpo. La hipótesis que se ha barajado desde un primer momento ha sido la desorientación y hay que entender también que una señora con 84 años y con bastante peso, en una vaguada de 3 metros, en esa caída se ha podido dar un golpe en la cabeza, se ha podido hacer daño, alguna fractura, que le ha imposibilitado luego salir de la misma, yo creo que eso es lo más ajustado a lo que todo el mundo en este momento estamos valorando. No obstante, Ávila insiste en que hay que tener la cautela, de esperar a que la autopsia lo confirme. ¿Tenía algún diagnóstico de demencia senil, de Alzheimer? No lo tenía, pero tampoco se descarta que estuviera iniciando ese proceso y que yo creo que puede ser uno de los argumentos para que ella se desorientara y siguiera andando. Por último, la alcalde ha agradecido el despliegue enorme de recursos y el esfuerzo por parte de la Guardia Civil, ya que han trabajado más de 200 efectivos durante 10 días.